bueno gente vamos a darle que os parece vamos a darle caña actividades bush trips hay solo tres tours ya me gustaría que pusieran más la verdad el que más me gusta o al menos lo que más me llama la atención es el santorini también quiero hacer este cuando sea santorini el de los de los balcanes que es el que vamos a empezar hoy este también me gustaría hacerlo lo que me echa para atrás es que es con este avión y está bien es muy lento pero podríamos hacerlo no sé cuánto dura en total son siete horas en total este pero este tour por la patagonia también lo podríamos hacer algún día vamos a darle al al tour por las balcanes es un tour que empieza en rigeca que no tengo ni idea dónde está y termina santorini que es no y la griega el tour son ocho horas en total 950 millas tour turístico vamos a empezar los frenos quitados vamos a darle he puesto un mod a la cesna que habían publicado por ahí que le mejoraba el rendimiento le daba más potencia y tal para que fuera un poco más realista así que a ver qué tal vale pues salimos vamos a quitar flaps comprading the bus trip without wishing the get me back on track feature will award an engine for that particular activity get me back on track no sé lo que es el get me back on track qué es eso sabéis lo que es eso creo que lo que se refiere el get me back on track es hacerlo todo seguido o sea que si lo hacemos todo seguido que no lo voy a hacer porque son 10 horas de tour nos da un logro pero no voy a hacer 10 horas de tour seguido vamos a quitar luz de taxi a ver the game of the fighter will show you your current position for a short amount of dina vuelas online from there to the next weapon ah vale o sea que no es lo de pausar es como un cheto que te dice pero ah vale es esto es esto o sea que si no clicamos en esto nos dan un bonus bueno cuando clicamos en esto vale empezamos la primera etapa de cuánto era la primera etapa son 44 millas 21 minutos más o menos ya nos estamos volando a poi 1 que está a 5.8 millas 3 minutos vale vamos a darle a resetear empezamos a contar vamos a decir que ya hemos usado un minuto así que en un minuto coma 48 en rumbo 134 deberíamos llegar a poi 1 no sé si aquí dice algo vale aquí te da una una descripción de lo que es el waypoint para que lo localices no vamos a volar muy alto porque quiero ver bien los puntos vamos a poner la cámara ahí un poquito a la derecha a ver como es el primer punto si lo se llama si lo es un silo o es otra cosa porque tiene un acento aquí raro ahora que despegas del airport de rigeca y te diriges al suroeste hacia la costa del canal vinodolsky vale en la distancia mira para landlock small bay una pequeña bahía vale es una bahía que tiene forma de gancho y hay una ciudad que se llama silo que yo creo que ya lo hemos pasado tiene que ser esto que tenemos aquí abajo a ver claro será esto ¿no? el gancho y esto es el silo la ciudad de silo ¿no? o el pueblo de silo vale ya vamos a pasar al waypoint 1 es que es muy cheto ¿no? porque si me sale esto vamos a quitar esto va no la jugamos vamos a quitar esto vale siguiente waypoint road junction es unión de carreteras carry on traveling south down to the coastline hacia la costa o sea que para allá rumbo sur vamos a resetar el crono tres minutos y medio follow the heading towards a gap within too large hills so much in the distance dos colinas dos colinas grandes vale las dos colinas serán esta ¿no? entonces me dice que me vaya hacia aquí o sea que apunte hacia enmedia ¿no? vale siga el rumbo hacia el hueco entre dos colinas que esto tiene que ser esto seguro tiene que ser esto seguro pero luego ¿qué? luego claro es que me dice que hay una unión de carreteras una unión de carreteras una unión de carreteras ¿será esta? luego cuando llegamos a la unión de carreteras que yo creo que va a ser esta aunque no lo sé no lo sé tenemos que seguir una de las dos hacia el sureste hacia el resort hacia el resort de vasca a cultural anistical center situated on the bay o vasca-ndraga vale yo creo que tenemos que ir por aquí y aquí tiene que haber un eso el centro cultural de vasca-ndraga quiero ir comprobando con esto porque no quiero perderme o sea no quiero hacer el tour para nada vamos a comprobarlo igualmente una milla y media nos queda dice y yo creo que lo que nos dice es que vayamos por aquí ahora vamos a ver si hemos acertado ¿no? si nos a ver si nos estamos equivocando ¿no? y lo iré comprobando porque ostras es que no me conozco el sitio no sé qué carretera la R la D-102 es esta no especifica mucho a ver 0,8 millas 350 ya aquí habéis dicho 3,35 no sé qué velocidad te está asumiendo la verdad pero yo 737 bailo buenas que tal tío ¿cómo estás? bajaros del aire buenas que tal tío vale ahora nos ha cambiado el rumbo y si nos manda por aquí entre las dos colinas hay una carretera que es la D-102 y nos manda al centro cultural que son 5 millas que yo entiendo que será aquí en la costa ¿no? que es donde vamos y después de poca distancia te llevará al Resort Setemen de Vasco que yo entiendo que será esto algo de aquí madre mía oye gente yo pensaba que esto iba a ser así de tranquilo vamos a hacer un tour así tranquilito y y me estoy peleando por encontrarme eh creo que estamos yendo bien bueno si esto me lo confirma pero yo creo que si esto no lo estuviéramos usando de momento no nos habríamos perdido ve si te dice muy buenas sobre el tema del show gracias tío escribí, escribí, ponte a hacer el trabajo eh que me has dicho que tienes que hacer un trabajo para uni y te veo escribiendo no quiero ser responsable que luego te suspenga a ver vale, después de Vasca que voy a asumir que es la costa tenemos que ir rumbo 71 para allá from the bay vale, de la bahía follow the rocky shoreline esta shoreline hacia el sureste o sea, al sureste de la bahía when you reach the shore's end cuando lleguemos al fin de la costa o sea, más o menos por aquí vale, rumbo 71 vale, aquí está el pueblo este de Seng vale, lo hemos encontrado al fin ahora sin CDI asciende, asciende estoy a full eh esto no tira más bueno, no sé aquí hay un rango pero no, está haciendo acción es que no tira más tío no le dan potencia a estos aviones voy a quitarle un poco de mezcla vamos a subir a 80 que es el VI es la velocidad a la que más asciende y la siguiente tan pronto pasemos el pueblo que es ahora vamos a cronometrar dos minutos lo que este rato de 23 es que yo que sé dónde está esta carretera que es pero donde donde sé cómo sé dónde está esta carretera tío de loco pero que son estas instrucciones que es look for state road de 23 carvins a pass up a slope esta será esta, imagino in the cliff side cliff era valle? no me acuerdo si cliff era valle cliff era valle, no? no lo sé gente, cómo escucháis el juego? lo escucháis bien? cliff es acantilado es verdad, cliff es acantilado pues on the cliff side on the cliff side yo no veo ninguna acantilada yo creo que es esta carretera a la que se refiere porque dice escalando una vía hacia arriba y más o menos por aquí va subiendo no sé let it lead you into the draga a deep green valley vale, a deep green valley un valle verde tiene que ser esto incluso y para tener ritches 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 creo que son sierras o algo así vamos, que es este valle tenemos que seguir este valle vale, después de seguir la carretera mira por mira por una autopista busca una autopista que creo que es esta es la única carretera así grande que veo una autopista bueno, si esto le llamas tú autopista todo perfecto, gracias, es que si, si, la voy a realizar ya con el cubo del maps vamos, lo sabe todo el mundo eh, imagino que es esto bueno, es que desde la cabina no se ve nada, eh voy a bajar no se ve nada desde la cabina vale vale vale, cuando veamos que la autopista A1 que es la que estamos siguiendo se mete en túneles joder esto es complicadísimo a ver, la autopista está por aquí túneles, de momento sigue por aquí la autopista sigue por aquí pero yo no veo que esto se meta en ningún túnel y la única autopista que veo tiene que ser esta quizás que más adelante en los túneles vale, el intercambio entiendo que es esto, no hay intercambio bueno y luego después el A1 se meterá en túneles y me llevará hasta un río vale, y en el este de ese río está ahí un el pueblo de Otokak vamos a comprobar que vamos bien más o menos oh, señores eh, mírate esto, eh mírate esto yo no quiero decir nada, pero no seré yo aquí un explorador experto eh, buenos, que tal tío bienvenido y si, yo pensaba que este iba a ser un tour tranquilo ahí de de chills para hablar con vosotros y madre mía, estoy sudando joder a ver vamos, de momento tenemos que seguir la autopista hasta que se meta en los túneles y de ahí veríamos un río y en el este de ese río tiene que estar el pueblo de Otokak vamos a ver vamos a ver si es verdad Otokak Airport tengo que actualizar aquí, no? si, aquí terminamos la primera etapa madre mía, vaya etapa vaya etapa más intensita vale o sea que al lado de cerca de la ciudad tiene que estar el aeropuerto este donde aterrizaremos pero bueno, primero una autopista a ver si se meten túneles ya de momento el río no veo poco difícil de ver si somos 1.012 seguidores sí, sí, me he dado cuenta vale, vale, a ver si llegamos a 2.000 2.000 le hacemos un especial no sé de qué especial, pero 2.000 le hacemos un especial que no creo que llegue a 2.000 la verdad, pero ojalá el tour lo trae el simulador por defecto a Dock de Aiko ves por defecto, es el tour por los Balcanes en el Garmin 1000 me las autopistas supongo que sea esta línea yo creo que el siguiente nivel de este tour sería hacerlo con esto apagado pero no sé si se puede apagar, a ver si, lo hacemos con esto apagado no, lo siento, pero yo no si me dan el Garmin voy a usar el Garmin no voy a ser tan hardcore porque luego soy un Bocas voy aquí de Bocas de Chulo y luego me pierdo y quedo mal así que no me lo voy a jugar tanto a ver he perdido la autopista, no, ahí está oye que se me va la autopista se me tiene que ir la autopista pero bueno he puesto otra vez de Sitec para paneles es que no, Sitec no uso solo tengo el x56 de Sitec pero no tengo paneles y es que me lo decías a mi Josh a ver, el aeropuerto está aquí, eh, ya se ve pero bueno quizá es que no sé si hacerlo sin demasiado hostia, el streamlast ha sacado el hacha, Michael que has puesto tengo que revisar lo de Synlabs porque creo que está sacando el hacha demasiado vaya pobre Michael, pero creo que es un segundo tengo que bajar lo del tengo que bajar la a ver a ver los túneles yo no veo túneles aún tampoco veo el río me encanta que me diga 500 cuando esto no tiene bueno, sí, tendrá, claro, tendrá claro, si tiene esto, sí bueno, estará sacándote el GPWS pero no tiene radio altímetro bueno, supongo que depende de lo que ponga era más tiempo o menos tiempo el castillo no sé no sé cómo va bueno, se supone que estos son túneles ok, Microsoft ahora me dice running so deep auto-cac auto-cac quiero entender que es esto así que tenemos que ir al sureste que es hacia donde estamos yendo creo que fue el stair road de 50 que no sé si es esto o esto es un río un río, vale, este es el río vale, tenemos que buscar bosque, pero es que aquí hay todo bosque lo que tenemos que buscar son parches de bosque parches de bosque pero no veo esos parches de bosque veo estas montañas no sé si se refieren a estas montañas, la verdad vale, tiene que estar aquí esto se parece un poco, ¿no? a esta imagen ahí está, míralo aquí está, aquí está vale, vamos a ver que viento tenemos wind vamos a dar la vuelta, hacemos el circuito y entramos ahí está ha costado, eh joder está, está chungo la cosa supongo que ahora cuando aterrice me sacará el menú, ¿no? y no se puede hacer continuo porque me tiene que cargar los waypoints y tal creo, vamos, o me deja continuar, no sé ahora miramos se viene hecho fardo se viene hecho fardo se viene hecho fardo a ver espero que me deje continuar desde aquí y no tenga que salir pero yo creo que no me va a sacar creo que me sacará el menú y no me va a dejar continuar bien, 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 bien vale, vamos a ir hacia los hangares y aparecamos ahí. Y empezamos la siguiente etapa. Qué raro que no me haya sacado para el menú, quizás porque no me he parado. Y hasta que no me pare no me saca. Primero directo que te veo. Saludos, tío. Saludos. Bienvenido por estos dólares de Twitch. Creo que te guste. Vamos a parar por aquí, yo creo. Un poco altas las hierbas, ¿no? Tengo que estar dejando las hílices finas. A ver. No sé por qué no me ha sacado al menú. Me paro aquí. ¿Tengo que parar el motor? Ah, vale. Ya está. Vale, vale. Joder. Un aplauso para Microsoft, gente. Es que ya está empezando a Microsoft. Es un equipo pequeño que acaba de empezar. Una startup. Y aún están aprendiendo a cómo desarrollar, cómo hacer simuladores, porque es el primero que hacen. Y están aprendiendo, están aprendiendo. Están aprendiendo.